Viajando por el mundo me lleve una gran sorpresa, jamás imaginaba tanta gente en la pobreza, que Dios me lo bendiga y lo llene de fortaleza, por cada uno de ustedes el viejo en el altar reza. Que todas esas personas tengan un techo seguro, que el destino les brinde prosperidad en el futuro, que sean iluminados en su tiempo más oscuro, yo haré que los derechos sean iguales, te lo juro. Mi gente de Agua Blanca, de las Cruces y Trujillo, del Cártur, de los Chiclanos, del Bañado y del Gatiño, mi gente del Rodeo, Reino, Yerba y el Castillo, reciben el apoyo 100% a mi coriño, que crezcan como palmas y desean de buenas almas, los niños de estos barrios que están tierras de fantasmas, aquí si no te calmas rápido sacan las armas, le vas con la huesuda por guasón pa' que caramba, sin un sitio donde ir, sin colchón para dormir, cuando como estoy de suerte, así no es fácil vivir, a veces quieren morir, para dejar de sufrir, hasta cuando es que el gobierno o a los pobres van a huir. En el pueblo este inca como Michael Gatambinca, ma' cruza la frontera, yo necesito de opinca, yo lleno en la ciudad de provincia, pueblo y finca, como la bomba y bingo si el viejo también te afirca, la tinta de mi pluma la convierto en evidencia, mejor del otro siglo soy digno de la experiencia, el que esté mi influencia es mi verdadera creencia, quisiera que pensara como yo la presidencia, para que los obreros ganen un mejor salario, y tengan en su casa pa' vivir lo necesario, para que los pequeños desamparados del barrio, tuvieran buena ropa, zapatos y escapulario, porque esperan la ayuda hasta que pase el catina, si el mismo año pasado y la gente está en la ruina, explotan el petróleo y el oro de nuestras minas, no nos queda de otra que exportar la cocaína, sin un sitio donde ir, sin colchón para dormir, cuando como estoy de suerte, así no es fácil vivir, a veces quieren morir, para dejar de sufrir, hasta cuando es que el gobierno a los pobres van a huir, sin un sitio donde ir, sin colchón para dormir, cuando como estoy de suerte, así no es fácil vivir, a veces quieren morir, para dejar de sufrir, hasta cuando es que el gobierno a los pobres van a huir, hay gente que se duerme bajo un puerto, otro en un parque, otro en la alcantarilla y si llueve tal vez en charque, no sabes tu destino, que decirme que te marque, yo seguiré escribiendo como Gabriel García Márquez, haré que el mundo note la presencia de este hombre, donde quiera que vaya tenderé mi mano al pobre, para que trito obre voy a hacerle yo en su nombre, no borro mi función, voy a dar lo que me sobre, tranquilo estas palabras no se las lleva el viento, yo vengo de la calle yo sé que es el sufrimiento, por ellos que no saben en verdad cuanto lo siento, la música lo mande por pobre yo no te miento, para aquellos que están presos por ironías de la vida, para aquellos que no tienen un bocado de comida, para aquellos que se pasan rebuscando cada día, por ti, por el el otro y por mi agua esta melodía, sin un sitio donde ir, sin colchón para dormir, cuando como estoy de suerte así no es fácil vivir, a veces quieren morir para dejar de sufrir, hasta cuando es que el gobierno a los pobres van a huir, sin un sitio donde ir, sin colchón para dormir, cuando como estoy de suerte así no es fácil vivir, a veces quieren morir para dejar de sufrir, hasta cuando es que el gobierno a los pobres van a huir, Gracias por ver el video.